¿Deberían Google y Facebook pagar por las noticias que aparecen en sus portales? Esa es la pregunta que se ha fortalecido en el último tiempo, con situaciones puntuales en las que ese reconocimiento económico ya es una realidad. Es el caso de Australia, donde se impulsó una ley que obligaba a las plataformas digitales a pagar por los contenidos noticiosos. La iniciativa fue rechazada inicialmente por Facebook, que puso en marcha un bloqueo informativo, pero tras la aprobación del estatuto, la red social alcanzó acuerdos individuales con tres editores de medios de comunicación en el país para pagarles por la publicación de contenidos. Google, por su parte, llegó a un acuerdo con News Corporation, del magnate australiano de la comunicación Rupert Murdoch, días antes de que se aprobara la legislación. Todos estos acuerdos son privados y no han trascendido las cuantías que se pagarán a los medios, pero según los detalles filtrados a la prensa, todo indica que se trata de paquetes cerrados de dinero y no de un porcentaje de los ingresos de publicidad, como reclaman muchas de las firmas editoras. Sumado a Australia, en los últimos meses, Google ha llegado a acuerdos con publicaciones de Brasil, Alemania y Francia, siendo este último el único en el que sí ha trascendido la cifra. Serán algo más de 60 millones de euros los que la firma del buscador pagará a 121 periódicos del país. Todas estas disputas entre plataformas y medios emanan del conflicto entre la propiedad intelectual de las empresas periodísticas y dos de los pilares del funcionamiento de Internet, la libre circulación de información y el intercambio de enlaces. En ese sentido, Mark Bartholomew, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Buffalo, especializado en propiedad intelectual e Internet, explicó la posición de diferentes cortes respecto al tema. Los derechos de autor existen sobre el texto, pero no sobre los hechos, sobre los detalles. Como las noticias se supone que deben ser compartidas y diseminadas de forma gratuita, las cortes en Estados Unidos y el resto del mundo mantienen una actitud bastante generosa en cuanto a las noticias y solo consideran que copiar la historia palabra por palabra constituye una violación de los derechos de autor. Es aquí donde radica precisamente el fondo de la cuestión. Cuando un usuario comparte un enlace a una noticia en Facebook, lo que se muestra en la mayoría de casos es el titular y los primeros párrafos, pero no la totalidad del texto, y lo mismo ocurre en Google. El problema, según los editores, es que muchos internautas se quedan en esos extractos y no llegan a hacer clic sobre el enlace, lo que les supone pérdidas publicitarias al no lograr tráfico en sus páginas, mientras que los intermediarios sí se lucran con la venta de espacios publicitarios propios. Ese botín que representa la publicidad online también alimenta el debate, pues los usuarios cada vez consumen más digital. En Estados Unidos, por ejemplo, el 86% recibe noticias a través de medios digitales, mientras que solo un 68% se informa por televisión. Ese nicho puede seguir aumentando, favoreciendo a las plataformas digitales, pero el poder y los réditos que obtengan irían en detrimento de las empresas editoras.